Las 100 cosas que hacemos los hombres que las mujeres odian Aunque no lo crean, nosotros los hombres Algunas veces hacemos cosas que por alguna razón misteriosa Que jamás lograremos entender Hacemos que las mujeres quieran meternos en una caja fuerte Ponerle cadenas y lanzarnos al fondo de la mer Estas son las 100 cosas que hacemos los caballeros que las nenorras odian Este es el número 12 No bajar la tapa del baño Nada hace que una mujer pierda más rápido la cabeza que sentarse sobre tu pipí Ya sea calientita o fridita, depende del tiempo que ha estado ahí Pero la neta, la neta sí está mal obviamente Pero no sería más fácil que ellas revisaran si está mojado antes de sentarse Y a lo mejor así agarrar un poco de papel, darle la limpiadita Todos tranquilos mi reina, por Dios Número 38 Que tengamos mala memoria La neta es que las chavas siempre van a ser más clavadas con los detalles Cuando ellas nos están hablando y nosotros solamente nos amamos la cabeza y decimos Más vale que cuando ella te pregunte de qué estoy hablando, sepas de qué habló porque Puedes hacer que salga el demonio en ella, ese mismo que le gusta lanzarte el cargador del teléfono celular ¡In your fucking face! Número 44 Que no notemos las cosas que se hacen en el cabello Esta es una de las más comunes Cuando una nenorra se hace algo en el pelo Lo primero que quiere escuchar de tu hocico es Mi amor, ¿te cortaste el cabello? Seguido de un Te ves hermosa ¡Wow! Aunque cuando las cosas anteriores no salen de tu boca La chica espera que al menos le digas la última frase que podría salvarte en ese día Que es un Te ves diferente, ¿no? Como que te hiciste algo Es más, yo te recomiendo que de vez en cuando se la apliques esta onda de Oye, te ves rara, te ves diferente Igual así ya te va salvando y ella va a creer que estás al pendiente de todo lo que sea Exacto, padre No importa que no se haya hecho nada tu mujer Número 62 Los hombres insensibles Si bien la mujer quiere estar con alguien que la haga sentir protegida También quiera un hombre sensible a su lado No como tú, que criticas los momentos dramáticos de sus chick flicks Y hasta te burlas de la protagonista cuando llora ¿Dónde está tu corazón? Es que también para de succionar la ocarina Pero número 70 Que les pongas el cuerno Ni hablar, es que sí, la verdad Las mujeres no aguantan nada, maldita sea, por favor Pero bueno, no, la verdad que sí, sí está manchado Esto de poner el cuerno sí es una súper mega manchadez Así es que mejor llévatela leve Aguado el helado, leve la nieve Número 77 Que no ames a su mascota No importa que su perrito te quiera morder cada vez que te vea Y no deje de ladrar hasta que te vas Las mujeres odian que no ames a sus mascotas Por eso, si su mascota es fea, dile qué hermosa es Si es insoportable, dile que ama su personalidad Y si te quiere umpear la pierna, sonríele a tu chica Y dile lo placentero que es sentir su pequeño lápiz labial manchando la tela del pantalón Recuerda, las mujeres aman los detalles Y también los detallones Número 85 Si alguna vez tu chica te pregunta ¿Me veo gorda? Así pese 200 kilos, la respuesta siempre debe ser un No mamá, ¿cómo crees? La pregunta es solo una prueba En el fondo lo que realmente quiere decir es ¿Sigo siendo atractiva para ti? Mejor toma un paso adelante que ella Y cuando la veas en el espejo mirándose por todas partes Y haciendo ahí, y acomodándose acá Y metiéndose a este lado Lo primero que debes decirle es Ay mi amor, bajaste de peso, ¿no? Te ves increíble, hermosa Esa es la frase ganadora Número 96 Que les regalemos cosas que tú vas a terminar usando Esa es de las más altamente odiadas por todas las chiquitas mamás y lluis Y puede hacerlas perder la cabeza Así que, si ya le compraste su Xbox a tu chica Unos rines cromados para el coche que ella no tiene Y tú sí O le tienes reservado unos boletos de primera fila para ver Te recomiendo que lo pienses dos veces Dos veces Y vayas preguntándole a una de sus amigas Lo que realmente espera de ti, bestia El número 100 Que las dejes pagar la cuenta Eso sí es la criptonita de las menorras Lo odian como el coyote al corre caminos Como el agua al aceite Como un bebé y el betancas Odian los supositorios De hecho, estudios han comprobado Que cuando una mujer mete la mano a su cartera Para sacar dinero Ella lo hace en cámara lenta Mientras piensa para sí misma ¿En qué momento este estúpido imbécil Me va a decir que no se preocupe Que él va a pagar la cuenta? Pero realmente la cosa que más odia una mujer de un hombre Es que no le demuestres que la quieres Así que, con todos tus defectos Tu papada Tu panzota desbordada Y todas tus metidas de pata Siempre es la sentida especial Y dile cuánto adoras esas cositas acomodadas Totalmente La verdad es que eso se oye increíble, Alberto Muy bien, me puse sentimental Romántico Suéltale porque siento todo Hoy voy a llegar con tu hermana Y le voy a decir Mi amor Hoy si cena, Pancho Toma, chango tu banana Mi hermana, pero la que traigo de... De campana No, Alberto, para nada Podría ser entonces Llegar con Florecita y decirle Mira lo sensible que soy Totalmente Discúlpame por lo que te he hecho Hay unos quicoretes Tienes toda la razón Pero la neta es que yo a Florecita la veo Y se me hace la voz Yo la veo y se me hace gorda Aunque es delgada Pero la pandilla que aproveche los 100 consejos Para que tu chiquita mamá Vivi No sea Hulk